Esta extraordinaria tormenta, una tormenta de polvo o jabob, como se le conoce en el medio oriente, fue captada en Duhuan, China, durante el 30 de julio. Pueden ver como impresiona simplemente de visualizar como esta nube de tormenta, con abundante polvo y vientos en ráfagas, se aproximan hacia la posición en la que se encuentran estas cámaras. Sin dudas, impresionantes. Puedes dejarme tus impresiones y decirme que te parecen estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!